A partir del 8 de noviembre se cambiarán los 6.300 asientos de tribuna y preferencia del Estadio Romano José Fauto, tras adjudicarse esta actuación a una empresa cordobesa por 88.700 euros. El diseño de las gradas incluye la palabra Mérida y el escudo de la ciudad con los colores del club. Unidas por Mérida exige al Ayuntamiento que contrate a personal para dar continuidad al Centro Infantil Las Abadías tras la renuncia de Mensajeros de la Paz a seguir prestando sus servicios. Del 21 al 23 de octubre se celebrará en la Biblioteca Pública del Estado las Jornadas No Hablemos de Enfermedad, Hablemos de Salud y Bienestar, dirigidas a pacientes con cáncer y profesionales de la salud organizadas por AOEX. Las mejores parejas de baile deportivo de España se darán cita en el Complejo Polideportivo Guadiana para disputar los trofeos Ciudad de Mérida y Trofeo Lusitaña, valederos para el ranking nacional. Este viernes tendremos cielo con poca nudosidad y temperaturas sin cambios en una jornada más de estabilidad meteorológica. Un día más, le contamos la información local y regional más importante de esta jornada de jueves 14 de octubre. Comenzamos hablando de deporte porque entre el 8 y el 21 de noviembre se sustituirán los asientos de tribuna y preferencia del Estadio Romano tras adjudicarse la actuación por un importe de 88.700 euros y ve incluido. El Ayuntamiento de Mérida ha adjudicado a la empresa cordobesa de Plas la renovación de los asientos que contarán con un diseño que incluye la palabra Mérida y el escudo de la ciudad con los colores del club. Hubo una adjudicación el pasado mes de junio o julio, salieron la adjudicación los asientos, finalmente esa adjudicación fue por un precio de unos 93.000 euros, se ha adjudicado Adaplas, una empresa de Córdoba, por unos 88.000 euros. Salieron 6.000 asientos para cambiar, la empresa ha presentado una mejora de 6.300 asientos y eso es lo que se van a proceder a ese cambio. En preferencia, los asientos de arriba van en negro y las letras del Mérida van en negro y el resto de asientos en blanco. En la parte de tribuna, palco, el 75% va destinado a las letras del Mérida y una parte restante, la izquierda, la parte izquierda según miramos de frente, irá al escudo nuevo del Ayuntamiento. Está previsto que se ejecute este cambio de asientos desde el 8 de noviembre hasta el 21 de noviembre. Con esto no afectaríamos a ninguno de los partidos en casa. Así lo ha anunciado el delegado de Deportes tras su presentación este jueves en el Salón de Plenos Municipal. Se trata de una demanda que los aficionados del Club Romano llevan haciendo desde hace mucho tiempo y que ahora ven cumplida. Al final es una demanda que lleva haciendo todos nuestros aficionados durante muchos años y creo que va a ser un cambio que mejorará mucho el aspecto del Estadio Romano Josefouto y la experiencia general de todo el público que venga al estadio. Los antiguos asientos no se desecharán, ya que aquellos que estén en buenas condiciones se reubicarán en distintas instalaciones deportivas de la ciudad. Con los asientos que quitemos y que se retiren, los que estén en óptimas condiciones se colocarán en las diferentes instalaciones deportivas. La Paz, el polideportivo Diocles y las pistas de atletismo, el polideportivo Guadiana, que tenemos canchas de tenis y tenemos la grada del polideportivo. Como decía, la Paz, los asientos también de la corchera. Bueno, todas las instalaciones municipales que necesitan colocarnos los asientos para que tengan una mejor, que estén más cómodos nuestro público a la hora de visitar nuestras instalaciones. En la actualidad política, el grupo municipal Unidas por Mérida exige al ayuntamiento que contrate a personal para dar continuidad al centro infantil de las abadillas tras el anuncio de la ONG Mensajeros de la Paz de dejar de prestar este servicio. La coalición ha realizado esta demanda tras conocer el cierre de este centro debido a la finalización de la concesión que regía la gestión del mismo, señalando que este hecho pone de manifiesto la falta de previsión del equipo de gobierno a la hora de atender la continuidad de la actividad del centro. En su comunicado, Unidas por Mérida asegura que esta circunstancia era conocida desde hace más de cuatro meses y ante la imposibilidad de renovar las condiciones proponen al gobierno municipal que haga acopio de coraje y la responsabilidad necesaria para hacer frente a la tarea de prestar este servicio de manera directa. Desde el Ayuntamiento de Mérida señalan que la responsabilidad de lo ocurrido es de Mensajero por la Paz. En ningún caso el centro de educación infantil de las abadillas y el Ayuntamiento de Mérida tienen una prestación de servicio, un contrato de prestación de servicio, sino que el contrato que les vincula es una concesión temanial, es decir, una figura parecida a un alquiler. Por lo tanto, tanto la prestación del servicio como las empleadas y las empleadas de las escuelas infantiles abadillas son responsabilidad directa de la empresa Mensajeros de la Paz. Cabe destacar también que ha rechazado la oportunidad de prorrogar su contrato durante dos años tal y como el contrato vigente lo permite. Esto está absolutamente fuera de lugar. Y cabe también destacar que todas las propuestas que Mensajeros de la Paz ha realizado el Ayuntamiento de Mérida para tratar de prorrogar este servicio han sido inviables e incluso ilegales. Del 21 al 23 de octubre se van a celebrar en la Biblioteca Pública del Estado las sextas jornadas divulgativas de la Asociación Oncológica Extremeña. En todas las familias conocemos a alguien que ha sido afectado por esta enfermedad y en este barco estamos de alguna manera todos porque cualquiera de nosotros podemos ser diagnosticados en cualquier momento de nuestra vida de esta enfermedad. Entonces nuestra función en esta jornada, insisto, es divulgativa para visibilizar, sensibilizar y solidarizarnos con esta causa. Estas jornadas se celebrarán con motivo del Día Internacional contra el Cáncer de Mama y llevan por nombre No Hablemos de Enfermedad, Hablemos de Salud y Bienestar. Fabulosa jornada, además con profesionales magníficos que van a poder tratar muchos temas sobre el cáncer, sobre esta enfermedad. El título de la jornada se llama No Hablemos de Enfermedad, Hablemos de Salud y Bienestar. Va a ser el 21, 22 y 23 de octubre en la Biblioteca Jesús Delgado Balondo y también en el Hotel Velada. Este congreso está dirigido a un amplio colectivo mediante el formato presencial y el streaming que se realizará para aquellos participantes que no puedan asistir. La jornada no va a ser solo presencial, estamos trabajando para que también sea vía streaming porque personas en el exterior y personas a nivel nacional están inscribiéndose para seguir nuestras jornadas que también van a quedar grabadas y se pueden consultar después. Va dirigida a personas afectadas de cáncer, no solamente cáncer de mama porque aunque es el de mayor incidencia y es el que nos mueve mucho por esta fecha, pero también la segunda causa y la primera en hombres es el cáncer de colon y otros cánceres ginecológicos. También por el tema de la mujer que nosotros queremos visibilizar la importancia que tanto mujeres de cáncer de mama como de otros cánceres están siendo afectadas. Va dirigido también a los familiares y cuidadores porque son también pacientes de segundo orden. Va dirigido a público general, va dirigido a estudiantes de enfermería, residentes de medicina, estudiantes de psicología, del colegio de farmacéuticos, de trabajador social. Es decir, que queremos que jóvenes también vayan acercándose y conociendo este tema de la salud que entendemos que es relevante. Por otra parte, el 19 de octubre se celebrará la primera marcha solidaria de Auex Mérida, que comenzará a las 5 de la tarde en el Parque de las Siete Sillas, discurrirá por el Puente Romano y finalizará en la Plaza de España con la lectura de un manifiesto. Las mejores parejas de baile de España se darán cita en el Trofeo Ciudad de Mérida y el Trofeo Lusitaña, que se celebrará en el Complejo Polideportivo Guadiana y que son valederos para el ranking nacional. Estas competiciones se enmarcan dentro del calendario oficial de la Federación de Baile Deportivo, por lo que acudieran parejas de Valencia, Madrid, País Vasco, Andalucía y Canarias, entre otras comunidades, y por supuesto, también las mejores parejas extremeñas. Estamos muy ilusionados con que Mérida acoja de nuevo, con esta quinta edición, unos campeonatos que son valederos para el ranking nacional, porque es un impulso y se hace ver el baile deportivo, este deporte, se hace ver en la ciudad de Mérida, pues para que todos tengan un poquito ese conocimiento sobre un deporte que todavía no es conocido realmente. Hay modalidades que son estándar, modalidades de latino, modalidades caribeños. Sabemos que el baile sí que tiene auge, pero en su dimensión social, pero también hay una dimensión deportiva que es importante conocer. Entonces, todo eso se puede conocer los días 23 y 24, entonces animamos a todos los emeritenses a que vayan a verlo. El certamen está organizado por el Club Deportivo Meridans y las entradas para presenciarlo contarán con descuentos por días y colectivos. La entrada de un día solo costará en torno a 10 euros y si van dos días serán 15. Y para jubilados también habrá un descuento muy especial, será a la mitad de precio. En el apartado meteorológico, la jornada de este viernes será parecida a las anteriores. Disfrutaremos de tiempo estable en este otoño moderado que estamos disfrutando. De esta manera, el último día laborable tendremos cielo poco nuboso con nubes altas, temperaturas sin grandes cambios, con valores de 11 y 28 grados en Mérida y 13 y 27 grados en Almendralejo. Los vientos serán flojos variables. Este jueves se ha recuperado la tendencia alcista en el precio de la electricidad en España hasta alcanzar los 215,63 euros el megavatio hora. Aunque está lejos del récord histórico de los 288 euros que se produjo el jueves de la semana pasada, si comparamos este dato con el mismo día del año pasado, de 2020, el precio de hoy es un 487% más caro. Esto significa que, en lo que llevamos de año, la factura de la luz ha subido un 44% y augura un invierno complicado. Las presiones del gobierno a Bruselas para que se adopte una solución conjunta en la compra de gas no ha funcionado y Europa deja en manos de los distintos estados afectados la adopción de medidas. El polémico decreto de medidas urgentes que ataca los beneficios de las empresas eléctricas no paliará el problema, porque éstas contraatacarán repercutiéndolo en los consumidores finales, es decir, en todos nosotros. Así que la solución tendrá que venir por otro lado. Lo que sí está claro es que, indudablemente, hay que ir preparando la estructura eléctrica del país para que en un futuro no vuelva a suceder lo mismo. España no puede continuar comprando electricidad a Francia y Marruecos y mantener al mismo tiempo un sistema anticuado de generación. Y a corto plazo tampoco soluciona el plan basado en la generación de energía verde, porque no podemos esperar tanto para contar con una planificación estratégica fiable. Buenas noches. Entramos ahora a analizar los asuntos más importantes que nos deja esta jornada, este jueves 14 de octubre, con nuestros picoteros. Hoy, para analizar los asuntos, tenemos a Daniel Serrano, que ya ha dejado, creo, el uniforme de gladiador para ponerse en el de picotero. Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Me tendré que poner el uniforme de gladiador más veces, ¿sabes? Porque me queda mucho por aprender, soy novatillo. De hecho, hay una curiosidad en el vídeo. La primera vez, hasta que un gladiador no lucha por primera vez oficialmente en la arena, no tiene nombre. Es el nombre que te pongan, ¿sabes? Allí. Ahí lo tenemos, ahí lo tenemos. El resto, otros gladiadores, pues llevan nombre. Nos tocó luchar. Nosotros somos, lo que decían, los tirones. Dos tirones eran los gladiadores nuevos que peleaban por primera vez en la arena. Y además una cosa, una ventaja de Mérida, que muy poca gente lo sabe. Y a partir de entonces ya te puedes bautizar, ya puedes tener nombre. Ya tengo nombre. Pegasus. Pegasus. Ya sí, pero hasta ese día no lo tenía. Hay una cosa, además, una ventaja en Mérida. Los ludus aquí de Mérida. Es de las pocas que hay en España que no son peleas coreografiadas. En muchos sitios se hacen peleas coreografiadas. Aquí no. El ludus aquí va a puntos, hay unas reglas. Y a los dos tipos de reglas, o a puntos o a rendición. Tiene en cuenta rendición, dice, no es que muera nadie. Pero claro, el material que llevas encima, esto con los cascos, los tracios y murmillos, el material pesa muchísimo, es asfixiante. O sea, el casco del Secutor, que con el que me toca a mí, el del escudo del escorpión, el casco del Secutor prácticamente lo tiene dentro a medida. O sea, otra persona que no sea él, se pone ese casco, sí, puede utilizarlo, pero no ve un carajo. No se ve porque es mínimo la visibilidad que ve. Bueno, prueba de ello de que no es una coreografía, es que tiene señales de guerra en tu cuerpo después de este combate. Poquita, poquita. Estoy enfadado con Sumer Rudy. No, poquita. Es muy contento, la verdad, que es la primera vez, la adrenalina que se desprende ahí es impresionante. Además, hice muy buena amistad con... porque no es pelea. Llevamos protección. O sea, cuando veis esos golpes en la manica, aquello aquí en el brazo, el golpe ni te enteras. Y será fuerte, que las armas son armas, de verdad. El escudo, hay heridas. Hombre, procuramos no dar en partes delicadas. Evidentemente no voy a dar con el tridente en el cuello. Es fácil enganchar a hacer punta pegada en el tridente en el cuello, que te lo cargas directamente. Madre. Son luchas más comedidas, donde hay puntos en los que no debes de dar. Y lo demás es lucha pura y dura. Enhorabuena por esta actividad, sin duda, que fue una de las atracciones de méritas lúdicas, además de las que, como tienen aforo limitada, las centrales se agotaron rápidamente. Es la octava vez que me veo morir ahí. Bueno, vamos a saludar también a quien nos va a acompañar en este comentario, en este debate. Miguel Ángel Herrera, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Participaste en méritas lúdicas o no? No, participé... ¿Desde fuera? Desde fuera. ¿Cervecita? ¿Viendo nosotros desde la barrera? Sí, sí, sí. Creo que para eso no estoy preparado. Oye, pues yo a ti que te veo vestido de romano... Sí, te veo. Sí, te veo en carnaval un año que antes. Sí, sí. Parece que yo sería romanito, claro. O venía romanito... Romano grande. La media de altura, ahí, bueno, la prueba la podemos ver cuando vamos al anfiteatro, al teatro, los pasadizos, y dicen, qué bajitas son las entradas. Es que la media de altura, en esa época, era muy, muy baja. O sea, un tío alto, no media, más un metro y medio. Una persona alta de esa época. O sea, el... Pues yo entonces nací en una época equivocada. Que todo es... Yo recuerdo cuando estaba en el internado, las camas, que nos cambiaron camas a los más altos, había que poner camas de dos metros. Y ahora me miras, y dentro de la juventud, que hasta soy bajito. Los chavales de hoy en día que parece que duermen en el tendedero con pinzas y empiezan a crecer y no... Bueno, es tremendo. Sí, sí, sí. Yo he de reconocer que yo era normal en mi época y ahora soy un bajito. Más. O sea, que te comprendo, Miguel Ángel. Normal de estatura, me refiero. Una estatura media, quiero decir. Bueno, vamos a hablar de lo que no está en la media, indudablemente, y lo hemos dicho esta mañana ya en nuestros medios digitales, en la web de televisionaesternilla.com, es que este jueves, de nuevo, hemos marcado un máximo, no histórico, porque el histórico está en 288 euros el megavatio hora, pero sí uno de los días más altos. Concretamente, este jueves, el mercado mayorista de la electricidad ha superado de nuevo los 200 euros el megavatio y con respecto al mismo jueves del año pasado, de 2020, la luz, la electricidad, hoy cuesta un 487% más que ese mismo día del ejercicio anterior. Hoy se ha aprobado, por cierto, también en el Congreso de los Diputados el nuevo decreto que intenta regular los beneficios de las eléctricas, pero los especialistas dicen que esto va a servir de poco, porque, claro, el mercado, al fin y al cabo, lo regula o está regulado por unas cuantas empresas muy potentes y al final, de una manera o de otra, los usuarios acabaremos pagando esta subida, que es inevitable. ¿Qué solución hay a todo esto? Pues el mercado está cambiando, pero lógicamente no hay mal que 100 años dure, igual que tampoco no hay bien que otros 100 años dure. La tendencia sigue en su vida, ahora mismo es cuando, si consultas un poco las tendencias que hay en el OMIP y el OMIE, que son el regulador principal europeo del mercado de la luz, además podéis consultarlo si queréis, es una página gratuita, no hay que registrarse de nada, es donde viene el mercado, la lonja, digamos, de la luz, está en OMIP y OMIE, y todo se prevé de que se cierre el año con más de 300 euros el megavatio. ¿Sabes? Apretendremos subidas y bajadas. ¿Als de 300 euros? Sí. El récord está en 288. Pues se estabilizará en torno a los 300 euros el megavatio, no por debajo. ¿Qué supone esto? Supone, de momento, pues el casi fin, el amago del fin del mercado regulado. Pongo un ejemplo aquí en Mérida, aquí en Mérida muchísima gente, más de medio Mérida. Tenemos la factura de la antigua sevillana, la factura rosa esta de Energía 21, que son facturas de luz de mercado regulado, donde se regulan los precios del peaje y se regula el precio de la luz lo que hay. ¿Qué están haciendo el resto de las eléctricas? Porque, claro, el mercado eléctrico se regula por las emisiones de CO2, por el precio del gas y las renovables. Si ya estamos viendo todos los que anuncian si es energía renovable, si ni pagas CO2 ni pagas el otro, ¿dónde va a ser beneficio? Pues son las famosas ofertas que están sacando ahora muchas comercializadoras a mercados de tipo fijo. Pero tipo fijo cuando se estanque el mercado. Todavía no hay ofertas buenas. Están haciendo amagos, de hecho, incluso hasta rompiendo precios fijos con contratos de precios fijos con muchos clientes. Pero para primeros de año, finales de año, primeros de año, vamos a poder pegar ese salto y cada vez más gente se va a quitar de ese mercado regulado. Porque la factura que antes era la más barata ahora va a ser la más cara. Porque el gobierno si pone un peaje, los peajes estos famosos, un peaje como el de la autovía, oye, la red eléctrica es estatal y resulta que la tengo que pagar un peaje. Ahora cualquiera que vea su factura de la luz va a ver el precio normal y abajo en una esquina va a ver el precio real que le están cobrando. La diferencia, si a mí me suben por un lado, desgraciadamente, vamos a ir a por las eléctricas. Las eléctricas no van a perder. Mi beneficio es un 16, pues al cliente, al consumidor. Mi beneficio es así, pues al consumidor. Cada golpe que se le da, no entiende este gobierno que al final no repercuta a los mismos, que lo pagamos los mismos tontos. Entonces, la regulación tiene que ser liberarlo totalmente y poner un tope al precio fijo. Que se deje poner a las eléctricas o se beneficie a las productores de renovables en vez de darle. ¿Para qué? Para que eso repercuta. Para que ante con 320 y tantas comercializadoras que hay en España puedan hacer esa competencia real y nos podamos ir, oye, pues al más barato. Como vamos cambiando de uno a otro. Mi pregunta es, aunque voy a dar la palabra a Miguel Ángel, pero de verdad habrá competencia porque hasta ahora el mercado se supone que estaba liberalizado y las grandes productores que también son comercializadoras, parece que los precios varían muy poquito de una a otra. Yo creo que la cosa está... Creo que ya ha llegado el momento de que se expliquen las cosas bien y claras y... ¿Por qué? ¿Quién entiende la factura de la luz? Nadie. ¿Quién la entiende? Se compallan primero de la ingeniería. Aquí, Daniel, varias cosas. Lo importante es que la gente sepa lo que está pasando. Este subir, 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 nadie puede frenar, de ninguna manera se puede frenar, algo tiene que haber. Algún mecanismo, sea político, sea fiscal, sea judicial, algo tiene que haber que esto es corte. Es cierto, no puede seguir así la gente pagando, la gente... Eso, pero ya está llegando el problema a la empresa. Hay empresas que no pueden pagar la luz, bares, restaurantes, empresas, trabajadores, encender la luz. Y grandes empresas que dependen de la energía eléctrica como principal fuente energética para su proceso de producción que ya se están planteando incluso cierres parciales. Sí, sí, sí. Ha habido empresas, grandes empresas que van a parar 20 días su producción. Hay gente que empieza a tener turnos de noche que están quitando los turnos de noche y vamos a empezar a trabajar a las 7 de la mañana cuando empieza el día y el turno de tarde a partir de las 5 de la vez se cierran también. Alguien tiene que... Yo aquí lo que digo es lo de siempre. ¿Por qué no se explica que la gente no entienda lo que está pasando? Porque al final pagamos el turno de siempre. Claro que pagamos el turno de siempre, pero en todo... Pero las cosas hay que contar la razón. Es decir, la empresa de hidroeléctrica española era pública y Felipe González la empezó a privatizar y Arnal la acabó de vender entera. Esa es cosa que decirlas. Y esto... Independiente el mal hecho no es. Independiente del hecho si es estatal y se saca a concurso hay un concurso hay un contrato de una concesión no, es que aún no que esté la se haya regalado es que hay un concurso es una concesión que es diferente a la privatización. Si hay una concesión ¿por qué me cobras peajes? ¿Y me estás cobrando el canon que te ha pedido la empresa? Pues en todas las cosas habrá que pagar el sueldo de Antonio Miguel Carmona que lo va a poner el vicepresidente a la libertad en todas las cosas por ejemplo ahí estamos viendo un resumen del mercado diario mayorista de la electricidad y vemos como bueno hemos tenido un pequeño relax hace unos días y de nuevo hoy estamos en cuotas más altas no es el máximo porque el máximo se produjo el jueves pasado el día 7 de octubre con los 288 euros el megavatio hora del precio mayorista pero si tú me dices que vamos a alcanzar o vamos a superar los 300 no me estás tranquilizando Sí, pero ahora voy a dar otra tranquilidad más una tranquilidad buena dentro de este desbarajuste y los que nos hemos dedicado nos dedicamos un poquito al tema de la electricidad nos imagináis el caos que es que a cada media hora te pongan esta compañía suspende todos los contratos fijos que tenga con los clientes a la media hora y saca una oferta y dice no contraoferta con esto la misma compañía o sea en un día hemos llegado a tener seis tipos de contratos distintos seis variaciones de precios de distintas compañías por la locura que hay que es lo que están haciendo muchas comercializadoras es comprar energía comprar derechos de emisión y a primeros de enero o finales de año si vamos a ver ofertas a precio fijo no variable pero fijo me refiero a fijo para varios años de que un cliente pueda decir ¿cuánto me voy a gastar en luz? y ya vamos a ver una estabilización del mercado en el momento que empiece eso ahí vamos a empezar a ver la competencia ahí va a empezar a ver la competencia porque todas las previsiones son que llegue a ese pico pero que lógicamente ya ha estabilizado el mercado y la baja de consumo a partir de enero podamos empezar a tener una ligera bajada no digo que se prevea una gran bajada pero una ligera bajada que es lo que son las previsiones que hay según te lo diste esta página del mercado cuando ves el mercado de la lonja de la electricidad cuando es momento para comprar en esos picos bajos ahora lo que están haciendo es acopio o sea comprar derechos para poder vender durante varios años no tenerte que subir o sea ha habido grandes empresas que les ha llamado las grandes no voy a decir nombres las grandes comercializadoras de electricidad para decirle oiga le vamos a subir la luz si usted quiere irse se vaya pero la luz no se la mantenemos a este precio eso a clientes míos se lo han hecho es decir es decir cómo están utilizando las aguas de los pantanos es igual es todo igual hacer lo que quieren como quieren y esto alguien lo está permitiendo alguien está permitiendo eso y algún mecanismo tiene que haber para frenar eso aprovechar de ello es igual que tienes el derecho o se ha criticado digamos que si la red eléctrica española que sigue siendo española que es una concesión que no se ha regalado no ha regalado ni uno ni otro sigue siendo española la red eléctrica es una concesión o sea que si mañana se portan mal la volvemos a recuperar otra vez no es lo que hay que hacer no es lo que hay que hacer yo no estoy de acuerdo yo creo que el remedio ese es peor yo pero si están metiendo por ahí ¿dónde van los políticos? decirle a Felipe González a Hernán a hermanos amigos a Antonio Miguel Carmona a todos esos de puertas giratorias también los hay de poder muy de izquierda unida que no se escapa ni uno empieza a sumar miles y millones de euros Miguel Ángel que no se escapa ni uno que los hay de izquierda unida y los hay de poder no hay ningún ningún político de izquierda unida está en ningún órgano de dirección ni consejo de rector de ninguna compañía no mienta pero no es cierto eso no es cierto en Bankia se estuvo en Bankia se estuvo por ejemplo Bankia se está hablando ahora de Bankia hubo uno que se le echó a las dos semanas de coger a esta gente y de hablar las famosas cuando nos enteramos cuando salen los papeles y dicen oye tú que haces ahí pero en inglés no hay ninguno esperamos que no eso de estamos de acuerdo hubo uno no da igual si ha habido uno fuera también yo lo que voy a decir por qué porque el pudito a turno tenemos que pagar eso y se está consintiendo es lo que hay que decir a la gente hay una de las comercializadoras que en este país se consienten cosas que de alguna forma hay que cortarlas algún mecanismo como dicho antes judicial no sé algo para cortar político algo como si este cachondeo hay una comercializadora que yo que tiene en su publicidad que está haciendo ahora con este con este boom que hay que la gente tiene esa incertidumbre y claro dice de verdad va a ser un poquito más barato y dice sí es de las pocas empresas españolas que no tiene políticos en sus consejos de administración esa es la publicidad que tiene que tiene esa empresa y resulta curioso y dice son sueldos que te ahorras pero vamos que se regulará el mercado en el momento que esté libre totalmente y el gobierno para que no me cuenten rollos de que digan no es que voy a atacar a las eléctricas ahora les voy a decir por subirle al consumidor le voy a poner otro impuestazo más que van a perder es que son los que tienen los que tienen el cupo los que tienen el bidón de digamos así el bidón de electricidad de kilovatios vamos a quitar el bidón entonces como tiene el bidón de kilovatios va a hacer así y nosotros dice no entonces eso tampoco se puede hacer porque fíjate eso lo intentó Maduro y Chávez y ahí estaban sin pan y nada pasando hombre eso tampoco eso son extremos lo que hay es que liberar el mercado realmente ¿cómo se libera real? sin intervención política con mínima una intervención mínima decir oye vamos a poner unos precios más similares el que tenga renovable no se va a regir por el OMI porque es que ahora están obligados a regirse por ese mercado esa lonja de mercado del gas las distribuidoras en España que hay seis no hay muchas la concesión están haciendo el agosto son las que están haciendo el agosto porque son las que están produciendo energía y claro las que producen energía renovable y tienen energía renovable no pagan CO2 ni tienen nada que ver con el gas y encima el mercado de regulación donde se lo venden a las comercializadoras al precio del gas donde va ese dinero aquí ha habido muchas cosas miles y miles de millones cuando el PP sigo sin entender pero de todas formas sigo sin entender porque efectivamente en este mercado que es de las fuentes de energía seguimos pagando el precio más caro o sea que tú vayas a un supermercado y te cobren el pan al precio de solomillo sigo sin entenderlo todavía y que no se haya hecho nada al respecto no sé por qué no se puede hacer yo todavía no lo sé yo un consejo que doy a partir de finales de año primeros de año buscar dada la volatilidad que tiene el mercado que es el que paga una factura media los precios medios para bajar siempre hay tiempo cuando haya otra oferta pero sí lo mejor es buscar en cuanto ya las comercializadoras se asienten y empiecen a ofrecer precios fijos reales buscar un precio fijo o sea que sepamos lo que vamos a pagar de luz porque es que ahora hay negocios lo que tú dices yo me he encontrado con casos de decir ¿a qué precio tengo que cobrar el café? ¿o a qué precio lo tengo que cobrar el peinado a esta mujer? hoy se cobra a 10 euros y ojo y ojo porque hasta ahora los pequeños empresarios y autónomos no están repercutiendo ese precio en sus productos en sus clientes a sus clientes pero de lo temprano tendrán que hacerlo pero muchos están teniendo cortes y eso nos va a repercutir a todos no solo a los que consumimos electricidad sino que va a repercutir en todos los servicios en bienes y servicios que adquiramos está repercutido y que llevan veintitantos años veinticinco treinta años cuarenta tanto de concesiones desde que se privatizaron los gobiernos que han estado gobernando a las hidroeléctricas de muchas es decir hace que tipo hace que el PP quito el impuesto al sol en el tema también tiene que ver en el tema de no hablen también tiene que ver y tiene culpa hay que decir hay que recorzar es que ahora ahora que el casado hasta lo cesaron a Soria si hasta lo cesaron ese impuesto no se llegó a materializar fue un boom pero vamos que era una locura lógicamente y no se llegó a materializar no digamos que hay un impuesto al sol porque no está el impuesto al sol se llegó pero qué tipo está este país sin poder hacer inversiones renovables por necesidad burocracia entonces me estás dando la razón pega de los políticos de todos los colores me ha estado muy igual me está dando la razón de todos los colores pues alguien tendrá que poner cartas en el asunto y se acabó hasta aquí hemos llegado porque te puedo decir que hay empresas muy interesadas que han querido poner mega plantas grandes fotovoltaicas competencia de Marina Leda en torno de Marina Leda y tampoco han sido capaces por eso digo que de todos los colores la burocracia que hay en este país es brutal hay una cesión a burocracia vamos rápido avanzando a otro tema precisamente ahora que se está hablando de las cuentas anuales del Estado de los presupuestos generales para el año 2022 se ha conocido la inversión que el Estado va a realizar en las diferentes comunidades autónomas sube la inversión en todas las comunidades autónomas pero hay algunas en las que no sube entre ellas Extremadura son cuatro concretamente País Vasco Extremadura Baleares y País Vasco he dicho Baleares y Valencia y Valencia son las cuatro efectivamente Extremadura va a haber mermado la inversión estatal de cara al año 2022 405,78 millones son las inversiones contabilizadas en los presupuestos y esto supone un 3,1% del total de la tarta cuando el año pasado mejor dicho este año 2021 en el que nos encontramos Extremadura tenía el 3,4% es decir bajamos tres décimas en la inversión estatal en la comunidad autónoma ¿qué lectura dais de esto? Miguel Ángel yo la actúe yo la actúe cada hora siempre la pobre de todos la pobrecita como los que amo yo la salva pasada en el País Vasco te decía y claro uno aprende cómo luchan ellos cómo miran por su tierra por sus inversiones y aquí somos muy apáticos somos muy tranquilos y bueno pues da igual que lo que pase nos callamos y bueno yo sinceramente aparte hay dos datos importantes para mí es decir uno aparte de que vengan menos menos tanto por ciento menos que viene yo creo que sería importante porque los ayuntamientos tienen que decir algo es decir y sinceramente cuando hablamos de nos hartamos de hablar de la estamadura vaciada hablamos de cara a la galería yo creo que los estameños debo de una vez por todas exigir a nuestros políticos aquí en esta madura que esto no se puede permitir pero si Daniel mucho lo ha hablado muchas veces lo han hablado sin decir es que le dan más a este que a nosotros no, no tú sea por lo tuyo yo más me preocupa a veces el dinero que viene en qué se gasta no me preocupa en qué se gasta y dónde están las perras que nos deben perfecto sí, sí, sí pero a ver pero eso hay que exigirlo pero de todas formas también digo una cosa el papel lo aguanta todo y por mucho que digan los presupuestos si el nivel de ejecución a final de año es mínimo por mucho que tú pongas en el presupuesto si no se ejecuta no sirve de nada te dirán el año que viene pero para qué quieres más si si te dimos esto y no has estado un 50% claro, efectivamente un dato curioso anoche viendo esto de los presupuestos y digo empiezo a ver la ejecución de años anteriores porque claro siempre nos llega cuando vemos que el Estado va a invertir lo primero que se nos llega a todos los extremeños es a ver si hay bastante para terminar el tren es lo primero ya que se nos viene a la cabeza a ver si con esto tenemos bastante para terminar el tren claro esos miles de millones que han ido presupuestando año tras año y no se han ejecutado para Extremadura hay que sumárselos a esto o los hemos perdido pues nos deben dinero porque a veces porque aquí cuando había una inversión de dos mil millones porque había que hacer una ejecución de infraestructuras con el tema del AVE no se hizo y otra comunidad autónoma que tenía una inversión provista de cuatro mil millones y se le metieron dos mil más y se le quitaron a Extremadura entonces que son cuatrocientos cinco más lo que nos deben o como dice Frank el papel lo aguanta todo pero ya está bien de cachonderse dentro o sea el papel no dime qué vas a hacer y cuándo lo vas a hacer y cuándo te vas a gastar o sea que pongan en un papel el presupuestado ya aburre y he estado en política de 20 años pero aburre que me digas he puesto un papel que me voy a gastar no porque es mentira porque esto es mentira esto es mentira lo voy a decir cualquier extremeño de más de ocho años ve que esto es mentira ¿por qué? porque estamos altos de que nos engañen ya nos han engañado desde el inicio hasta el final desde el inicio hasta el final y tenemos vías vías de tren funcionales de 1800 es que Alfonso XIII el rey Alfonso XIII inauguró un puente aquí en Mérida donde pasan trenes donde pasan trenes ¿eso de quién es culpa? ¿ya ves? ¿de quién es culpa? porque también para que tenga el dinero aquí y se lo den a una escuela de talomaquia por ejemplo o se lo den a ahora van a hay una noticia de que van a enseñar en la escuela el tema de la caza o dar 400 euros que no valen para ir a los zoros venga hombre es el cachondeo ¿en qué se gasta? a lo mejor que tenemos que cambiar el chip los estradeños la fiesta cultural porque yo parte de otra chavadura y hay que hacer hay que hacer por ahí vamos un tren yo prefiero ir a lo mejor en vez de la ave un tren sostenible un tren de verdad que haga falta no sé la ave no lo vamos a tener de la vida yo no lo voy a conocer de momento no lo vamos a tener yo no lo voy a conocer y de momento lo que vamos a tener es un buen tren para comunicarnos entre nosotros de Badajoz a Plasencia prácticamente pero claro el problema es más allá que más allá de Plasencia de la Valmoral no vamos a tener un tren ni una salida es que da la vuelta mira a ver entonces llega Plasencia cuando llega Plasencia da la vuelta viene para atrás cuando vas a Madrid en el tren yo alguna vez lo he hecho por un ya melancólico o algo el romanticismo romántico es el mismo recorrido que hacía cuando era chico cuando iba para el pueblo y me resulta súper curioso claro cuando pasas por una zona donde las traviesas de madera ¿sabes? siguen estando cuando sigue oliendo ese lorazo tal cuando pasas por las vías es decir el tratamiento es el total que era con lo que trataban las maderas los postes y ese sigue siendo se sigue utilizando se sigue utilizando haciendo no se hace hace ya un montón de años pero es que se hacen para otro aquí solamente pagamos pero te lo he dicho antes Daniel el tren en carretera haciéndose una por la zona en Pino Franqueado aquí en la zona y hay carreteras tercer mundista y allí hay gente que se mueve el principio de solidaridad entre comunidades autónomas y lo digo para los muchos que quieren que España sea federal estatal Extremadura es la mayor perjudicada de todos o sea es el momento eso porque se rompe el principio de solidaridad si hubiera un gobierno único único me refiero y quitar burocracia o sea dame competencia a las comunidades autónomas sí pero la justita o sea ¿por qué tenemos que tener 17 sistemas de salud diferentes con 17 tipos de tarjetas que resulta que ahora un diabético si se va a la comunidad valenciana tiene que pagar más o sea es una locura o sea esto se ha convertido lo que inicialmente fue para dar un poquito de cobertura en infraestructura a las comunidades autónomas hemos convertido en un monstruo gigante a esta nación y eso hay que pagarlo o sea hemos multiplicado el gasto por 17 se ha multiplicado y eso ¿quién lo paga? por los mismos tontos de siempre bueno oye que nos tenemos que ir que no nos ha dado tiempo a hablar de todos los temas que tenemos previstos pero que amenazamos con volver sí amenazáis con volver y volveréis evidentemente agradecer a Miguel Ángel Herrera gracias por estar aquí con nosotros y comentar la actualidad gracias a Daniel Serrano muchas gracias a vosotros y a ustedes agradecerles como siempre su atención instándoles a que nos sigan recuerden en las redes sociales en Facebook Twitter YouTube Instagram y también en la página web de televisión extreminia.com y en la tele donde a las 10 menos 25 de la noche fiel a la cita estaremos mañana viernes hasta entonces buenas noches y sean felices todas las 10 menos 25